Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice Determine la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación La base del sistema decimal de numeración es 10 Ojo, la base del sistema decimal de numeración es 10 Eso es... Uy, presioné algo que no era Pero bueno, eso es correcto Ojo, eso es correcto Pues cada 10 unidades Nosotros decimos, cada 10 unidades obtenemos una decena Allí vemos como el cambio en el sistema de numeración El cambio de unidad a decena se da cada 10 De igual forma podríamos decir que cada 10 decenas Obtenemos una centena Nuevamente el número 10 También podríamos decir que cada 10 centenas Si, cada 10 centenas obtenemos una unidad de millar También podríamos decir que cada 10 unidades de millar Si, cada 10 unidades de millar Obtenemos una decena de millar Y así sucesivamente Entonces podemos ver que efectivamente la base del sistema decimal que utilizamos es justamente el 10 Por lo tanto, la afirmación anterior es verdadera Si, la afirmación anterior es verdadera Bien, espero que esta pregunta y respuesta se haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau